Según datos recabados por este medio de comunicación, durante el mes de noviembre del año curso han asesinado 141 personas en nuestra entidad, esto en comparación con los 142 casos que se tienen registrados hasta el momento por el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. La dependencia indicó que los municipios con más homicidios en dicho mes son Guadalajara con 35, Tlajomulco con 21, Tlaquepaque con 18, Zapopan con 8, Mazamitla con 6, El Salto con 5 y Tónala con 4. Cabe destacar que durante los primeros 15 días del mes nuestra entidad sumaba 71 decesos violentos, por lo que se hablaría de un incremento de hasta 70 personas en tan solo 15 días. Además en lo que va del año y según los datos de este medio, Jalisco registra 1,599 homicidios, mientras que el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses arrojó 1,602 casos. Destacando que en noviembre del año 2021 se registraron un total de 115 homicidios dolosos en Jalisco, teniendo una diferencia de 26 decesos en comparación con el año en curso. En materia de feminicidios se han registrado al menos 114 en nuestra entidad, siendo 11 mujeres asesinadas durante noviembre, teniendo un incremento desde el mes de junio de 70 casos aproximadamente, esto basado en datos de este medio de comunicación. Reportó Aldo González Guardia Nocturna